¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Parece reina de belleza! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Conmigo yo seré de la realeza! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Yo soy rico cuando me besas! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Te puse la corona, mi princesa! ¡Ja, ja! ¡Estamos coronados! ¡Coronados! ¡La, la, la sabrosura! ¡Coronel, coronel! ¡Cuando yo te besé! ¡Ay, ay, yo quiero hacerlo otra vez! ¡Ven, pa' que tú te enamores! ¡Ay, tú mi reina, yo tu rey! ¡Ay, ay, coronel! ¡Cuando yo te besé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo quiero hacerlo otra vez! ¡Ven, pa' que tú te enamores! ¡Ay, tú mi reina, yo tu rey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa foquita, tú bonita, mamacita! ¡Yo te besé! ¡Gracias, muchachos! ¡Mamita rica ahí! ¡Apreta ahí! ¡Vuelve a este peluche! ¡Coronel, coronel! ¡Cuando yo te besé! ¡Ay, yo quiero hacerlo otra vez! ¡Ven, pa' que tú te enamores! ¡Ay, tú mi reina, yo tu rey! ¡Coronel, coronel! ¡Cuando yo te besé! ¡Ay, yo quiero hacerlo otra vez! ¡Ven, pa' que tú te enamores! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Parece reina de belleza! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Contigo yo seré de la realeza! ¡Ay, ay, ay, coronel! ¡Yo soy el rey cuando me besan! ¡Te puse la corona mi princesa! 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 ¡Te puse la corona mi princesa!